primero me dejáis ver si han salido ya en el torneo uuuh que guay tu puta vale chicos no quiero tener 4.000 pa que me den algo tocho pa que me den algo tocho pero no te van a dar nada si me dan algo en 4.000 te iban a dar la rueda y te iban a dar el explosión cuando metes hole y te van a dar de todo que también te van a dar el fenex no el fenex no te pases que el fenex te toca una caja hoy me he partido la pierna no privaron digo porque iba a ir a mi habitación y de repente me golpeé una mesa de mi habitación ¿por qué se está mal con rocket? ¿qué ha pasado? ¡ah! ¡Aaron! ¡una pregunta aaron! ¡me tocó monta carneros! en un cofre de coronas pero no te tocó un legendario ¿no? o sea ya se te tocó el minero pero y también tengo el de el de arena 3 y el de espíritu de que se te cura y eso pues lo consigues en un torneo ¡joder! ya empieza ya empieza a construir ¡hola! ¿dónde está lo hago? ¡gaz! ¡gaz! vale ya se lo cazó ¡toma! ¡gol! ¡lazo! y ahora tengo una de batería chicos ¡gaz! ¡ñu-ui-iu! ¿puedes ir a llu-ui-iu? ¿no te importa? ¡ñu-ui-iu! ¡ajaja! soy tan kawaii cuando esa voz no sé por qué ¡qué pesado tío! ¡ñu-ui-iu! ¡calle! ¡calle! ¡oh! lo acabamos de defender sin ninguna problemita ¿no? ¡toma! ¡oh! ¡Grogony! ¿qué haces ahí? ¡oye Freddy! ¿no hacías un chancharrón? diciendo frases ¿no te imaginas que está en el juego cuando dijo frases? ¡Gregory! ¡venga! ¡me vas a meter en la cabina de Freddy! ¡venga! ¡haz! 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 ¡haz!